¡Los Ricotitos! ¡Y que viva México! ¡Buenísimas tardes! ¡Buenísimas tardes, mi gente! Un gusto estar saludándolos en nueva cuenta a todos ustedes. ¡Vamos a viciar! Queremos pasar a Super 5 en esta bonita tarde. Y una de las canciones que ustedes ya conocen se llama Mi Último Deseo y son los Ricotitos. ¡Oiga! ¡Bienvenidos! 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 Me gustan los pares en las de Belalaz que en ese domingo y toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el verdadero ambiente y me prende. Yo así soy feliz, no le tengo la moriré. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido. Pero nadie se escapa de nuestro destino. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!